¿Qué es lo que ha dicho ella? Ha atribuido a un error en el sistema del RENIEC que Alejandro Sánchez Sánchez figure como fallecido en su registro. En diálogo con la prensa expresó sus preocupaciones respecto a que se esté rompiendo el orden constitucional en el Parlamento. Vamos a verlo. A mí me preocupa que el modelo constitucional, el orden constitucional se esté rompiendo. No existe posibilidad de ignorar algunos artículos de la Constitución. Ya lo ha dicho claramente Naciones Unidas que el derecho interno prevalece. Entonces sí me preocupa que estemos rompiendo nuestro orden constitucional. Ministra, ¿qué opina sobre Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Cerratea en Breña, quien ahora está prófugo y que figura como fallecido en el RENIEC? Sí, yo entiendo que hay un error en el sistema de RENIEC que te permite registrar rápidamente el tema de las defunciones, que ha sido una innovación por el tema COVID, pero que después se está trastocando y por eso hay muchos vacíos con RENIEC, ¿no? Creo que se debe ajustar este tema. Yo entiendo que hay un problema con RENIEC, con su sistema de defunciones, que ellos por el tema de COVID habían acelerado esto, incorporando simplemente que el médico suba con su número de DNI la defunción y así se acredita. Entonces salía inmediatamente la partida. Lo han hecho con la intención de que esto sea un trámite rápido, pero entiendo que se está distorsionando el uso y es por eso que hay muchas personas que están denunciando que aparecen como fallecido. No, no, es un tema de RENIEC únicamente, sí. ¿Cuál es su posición sobre el incumplimiento de la promesa del mandatario para los pacientes oncológicos? Bueno, yo ya lo he mencionado varias veces, no se trata de un incumplimiento, se trata de 4 mil millones que están garantizados para inversiones en materia de salud, en materia oncológica específicamente, pero con una proyección de 10 años, ¿no? Porque se trata de ejecutar y de hacer hospitales, de todo el tema de medicinas, tratamientos, equipamientos. Entonces eso es una serie de componentes que están garantizados, ¿no? Y la participación de la primera dama, Lilia Paredes, quien, si no me equivoco, la acompañó el día de ayer a visitar a la menor culpa violada en Guantayla. ¿Cuál ha sido su participación, exactamente, de la primera dama? Ayer hemos estado en una campaña de acción cívica muy potente, que se ha desarrollado en la región de Huancabelica, en Daniel Hernández, para ser más específica, en el distrito de Daniel Hernández. Entonces, estas acciones cívicas las realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, articula con todos los sectores, lleva la presencia de los sectores en materia de salud, en materia de programas sociales. Nosotros hemos estado presentes a través del bono por orfandad. También hemos estado presentes a través de Conadis, que se ha articulado con ellos, para certificar en ese momento y entregar el carnet, en un solo momento. Y también a través del SEM, de otros servicios que tenemos. La primera dama también ha acompañado de esta acción cívica. Y como estábamos tan cerca, nos hemos aproximado al caso, para ver de cerca qué es lo que ha pasado, conversar con la policía, para activar con mayor celeridad toda la atención a la víctima, y también la persecución de los culpables. En la cajita de los comentarios, no olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!